bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre las combinaciones del diamante mandarín vale en los vídeos anteriores hablamos sobre las tres tipos de mutaciones que hay ligadas al sexo mutaciones recesivas y mutaciones dominantes y después las todas las mutaciones que encontramos en cada uno de los tres grupos pues ahora vamos a hablar qué son las combinaciones del diamante mandarín al final sobre las mutaciones bien en combinaciones encontramos triple triple black que lo habréis oído mucho y logran que también los habréis oído mucho creamos que es el triple black el triple black no es una mutación no es un pájaro que vayamos a adquirir y ahí vamos a sacar triple la que es un pájaro que en teoría es todo negro para tener triple black vale un triple black está compuesto por estas tres mutaciones cara negra que es una mutación dominante como habéis visto en los vídeos anteriores pecho negro más mejilla negra que estas dos son mutación recesiva pues estamos hablando de un triple black es una combinación de tres mutaciones en este caso cara negra más pecho negro más mejillas negras una combinación una semana una mutación dominante más dos mutaciones recesivas y de ahí obtenemos el triple black para mí por ejemplo yo sé que a mucha gente os gusta el triple de ala el triple black y lo creéis lo queréis sacar entonces trabajamos el diamante mandarín en base al gris y para sacar triple black a partir de complicado complicado bueno me da igual las combinaciones en sí de igual triple black que pastel cara negra que oran que mejillas grises mejillas negras lo que os aconsejo es tener muchas parejas para la hora de trabajar estos pájaros por ejemplo para sacar triple black que primero que empezar por meter cara negra o sea metes cara negra pecho negra encontré varias parejas yo os aconsejo meter que mínimo que tres parejas vale o metéis por ejemplo cara negra buscáis tres machos y tres hembras pecho negros o da igual traes una pareja en cara negra otra pareja en pecho negro y un macho suelto en cara negra una hembra bueno el caso es que metéis cara negra me da igual ser macho hembra mente cara negra por pecho negro da igual si este macho estás hembra vos al revés hacéis tres parejas podéis meter dos machos de esto y dos hembras de esto y un macho al revés a ver me da igual y de ahí lo que sacáis pues habéis visto los vídeos anteriores que antes de ver esto mejor ver los vídeos anteriores vais a sacar tu cara negra porque como sabéis el dominante y domina y todos portan pecho negro vale entonces ya estáis sacando cara negra pecho negro eso os lo lleváis otra vez al pecho negro y ya vais a sacar cara negra pecho negros vale y luego ahí ya vais a tener cara negra pecho negro por un lado al final eso es una combinación cara negra pecho negro el mejilla negra mejilla negra podéis hacer lo mismo meterlo con cara negra y vais a sacar portadores de cara o sea vais a sacar cara negra exportar de mejilla negra lo volvís a echar con un mejilla negra y sacar es cara negra mejillas negras bien no no echéis cara negra pecho negro con cara negra mejilla negra o que es una mutación dominante y es letal o sea no es que se fallan muy los pollos pero salen más débiles como os expliqué en el vídeo anterior por lo cual meter así como os he dicho cara negra pecho negro por ejemplo con luego mejilla negra o al revés o mejilla negra o sea cara negra mejilla negra por pecho negro y lo mismo al meterle con el bueno vamos a hacer como se explica al principio si metemos el cara negra pecho negro ya que le tenemos por un mejilla negra de ahí vamos a sacar algo bueno claro saldrán cara negra sino cara negra pero los que salgan cara negra van a aportar pecho negro y portarán mejilla negra pero si seguís como habréis hecho más parejas para que no haya consanguinidad tendréis más parejas y entonces os saldrán caras negras portadas de pecho negro portadas de mejilla negra con gris en amadas y sus portadores de pecho negro portadas mejilla negra luego ahí ya podéis mezclar y algunos saldrán mejilla negra a la puerta de pecho negro otros mejilla negra portadas de pecho negro pero en cara negra o al revés en pecho negro lo que también podéis hacer de meter tenéis cara negra pecho negro ya que lo ha sacado conseguido adquirido o cara negra mejilla negra echar pecho negro por mejilla negra hasta que saquéis mejilla negra pecho negro o mejilla negra portada de pecho negro o pecho negro portando mejilla negra y luego echarle al cara negra no sé si me habéis entendido pero es mucho lío pero al final para sacar el triple black es así es una o sea es difícil de sacar por eso porque hay que hacer muchos cruces son muchas mutaciones son tres pero el trabajar recesivas es lo que tiene el orange más de lo mismo estaba metiendo pecho negro más cara negra más pecho naranja pecho negro y pecho naranja son mutaciones recesivas son mutaciones recesivas y carne negra dominante al final es lo mismo que el triple black para trabajarlo lo mismo lo podéis trabajar en gris en faeo o en bruno si metemos en faeo es otra mutación recesiva más tiempo aunque salga desde luego y en bruno lo mismo lo bueno es que hay muchos grises faeos y brunos en pecho negro pecho naranja por lo cual ahí ya tenéis un trabajo bastante hecho y hay muchos cara negra pecho negros por tal de pecho naranja y así o sea que el tema de ahora es más fácil de de conseguir porque muchos pájaros ya con esas mutaciones luego tenemos pastel cara negra en gris en un dorso claro mejillas grises mejillas negras también lo he visto un pájaro bonito mejillas negras pecho negro moñudo pecho negro pecho naranja en gris bruno o faeo también el pastel cara negra sí más que mejillas negras en bonito son combinaciones combinaciones de mutaciones el mejilla negra en pico amarillo gris pico amarillo son mutaciones son combinaciones que son muy bonitas se pueden hacer más combinaciones esto serán unos ejemplos vale ahora os voy a explicar las combinaciones las combinaciones son varias mutaciones que hay en un solo pájaro en un solo diamante mandarín se pueden combinar mutaciones ligadas al sexo con recesivas y dominantes como he visto sea un mismo pájaro puede tener una mutación ligada al sexo como por ejemplo el dorso claro que a la misma vez puede ser portador de esa mutación ligada al sexo o sea ser el dorso claro por tarde más que se puede puede ir con recesivas ese mismo dorso claro puede ser pecho negro mejilla o sea todo puede llevar todas las recesivas igual que las puede portar ese mismo dorso claro aunque ese pecho negro te puede ser portable pecho naranja mejilla negra pico amarillo todas las mutaciones se puede meter al de pájaros y dominantes le podemos meter a ese mismo pájaro que estaba hablando por ejemplo estoy haciendo el ejemplo del dorso claro igual siempre uno lo que sé le podemos meter cara negra moñudo todas las mutaciones dominantes pastel también porque ser dominante sea en lo bonito que tiene hacer las combinaciones un pájaro más abajo un pájaro puede tener y portar varias mutaciones recesivas y puede tener varias mutaciones dominantes en lo bonito que tiene las combinaciones es más complicado porque ya no estamos trabajando un pájaro de una mutación nada más sino que le estamos metiendo ya varias y se necesita mucho espacio sobre todo necesita hay mucho espacio y tiempo para hacer estas combinaciones en un año ni en dos no se tarda mucho tiempo y yo lo que os digo es que metéis varias parejas de cada mutación si queréis que hacer combinaciones para tardar menos porque si no pues ya es un cerro de años por lo cual tener espacio meter varias parejas de esas mutaciones con que trabajáis tres cuatro parejas de cada mutación el crin saco pastel cara negra en dorso claro con meter tres cuatro parejas de dorso claro meter tres cuatro parejas de pasteles y meter tres cuatro parejas de cara negra que queréis el mejilla negra cara negra es más fácil mejilla negra cara negra meter tres cuatro parejas de mejillas negras tres cuatro parejas de cara negra y vais a sacar un montón es que ya no es diréis si es muy fácil sacar un cara negra mejilla negra por el primer año eso de portador luego el siguiente solo es que te salga un cara negra y echarle un carnet aportar de mejilla negra por un mejilla negra puro vale pero de esta manera voy a sacar muchos cara negra mejilla negra muchos mejillas negras todo vais a tener de que no sean consanguíneos porque no van a ser dos hermanos al tener tantas parejas el tema de la consanguinidad le evitáis es por es por el tema ese me da igual cualquier combinación por eso digo que metáis tres yo siempre digo trabajar mínimo que tres parejas de cada mutación para trabajarlo aquí os voy a poner imágenes de combinaciones hechas iba a haber puesto más pero ya que si va el vídeo buraco han así puesto un montón mejilla negra mollido en gris pues el primer año lo que tenemos que meter es un mejilla negra por un moña vamos a sacar gris en moña portadores de mejilla negra y gris en nada más portados de mejilla negra al segundo año lo que vamos a hacer es meter esos moñas portadores de mejilla negra que hemos sacado de la primera de la primera año que criamos con mejilla negra en gris y entonces ya vamos a sacar sacaremos mejillas negras moñudos que es lo que queríamos sacar como éste y éste es el macho hasta la hembra sacaremos mejillas negras en gris solo sin moña y sacaremos moñas portadores de mejilla negra en gris y sacaremos mejillas negras solo también pues ya sacaremos si no estoy liando y grises saldrán también portadores de mejilla negra por eso digo echar tres parejas este primer año tras tres parejas el segundo para evitar con sanguíneos es casi no tenéis que perder los años no decir vaya saca el pájaro no sacáis el pájaro saca esto los años pájaro de estos con gusta esta combinación por ejemplo que tenéis para encontréis porque al final lo que hace la normal de las combinaciones es que reducen mucho la talla entonces otro año me dice wow he visto un gris increíble grandísimo una talla forma le metes un par de grises o varias de esas machos hembras por ejemplo esta combinación vale vamos con esta como con todas ya están metiendo gris pero tú ya tienes has sacado tu moño mejilla negra le metes un gris que vais a sacar es lo mismo ya estoy volviendo al principio pero ya desde un moño pero aún así tenéis todavía un montón de moñudos mejilla negra que habéis sacado tendréis todos estos resultados que tenéis tenéis todavía estas parejas y volvéis a sacar otra vez grises algunos saldrán muy y otros no por tal de mejilla negra pero con una talla ya increíble y ya los voy metiendo según lo que os haga falta vale si es como funciona el charco al enfadeo bueno estos son fotos que he visto y no se metió esta mutación se acaba de ver por lo cual no sé si saldría así o como sería buena de probar esto es el hino un pastel hino bueno esto es muy complicado de ver porque los ojos rojos no llegaba ninguno en directo o quizá en el mundial no me acuerdo pecho naranja en FAEO este se ve mucho pues se mete el FAEO dos mutaciones recesivas FAEO con pecho naranja hoy en día aquí en españa los demás países no sé pero supongo que igual es difícil conseguir un pecho naranja o sea un FAEO puro un pecho naranja suelen ser casi todas ya portadas de pecho negro con lo cual para el tema de loran pues para que veáis que es súper fácil de esto se consigue un montón porque muchos pastel ensillado esto a combinación no la he visto nunca tampoco tiene que ser complicado pecho naranja pico amarillo lo mismo pecho naranja tampoco hay puros o sea aquí casi todos portan pecho negro pero para que veáis combinaciones que podéis hacer por eso he puesto fotos mejilla negra pecho naranja esta combinación no la veo tampoco muy no sé la están metiendo un negro con un naranja al final no se nota ahí veis como la única diferencia que se ve es que la hembra marca los flancos del pecho naranja que luego esto la teoría en la práctica a ver cómo se ve mejilla negra mejilla negra se ve que tiene como un tono brunáceo sería interesante de hacerla cara negra pecho negro esto sí que se ven son combinaciones muy bonitas igual al ser pecho negro puro también es difícil de conseguir o sea muchos portaran pecho naranja pero esto al final le meten una mutación dominante con una recesiva o sea cara negra puerta de pecho negro y luego echas eso con un pecho negro al final ya tienes cara negra pecho negro lo podéis hacer en gris bruno dorso claro en masqué es que luego le podéis meter además esa mutación legal eso vale le podéis meter incluso moña le podéis meter pico amarillo esta misma mutación pero cuenta más carga de mutación es más reducir la talla pero luego eso al final es volver a la gris para subir talla y forma mejilla bruna pingüino tampoco esto tampoco lo he visto bruno este sí este sí que se ve mucho es una combinación muy bonita en un fallo cara negra dorso claro otra combinación bonita está más fácil de las otras al final solo tienes que meter un cara negra por un dorso claro incluso si y vais a sacar porta de dorso claro volver a chave con dorso claro si sacáis ahí cara negra por todo dorso claro y ya vais a sacar cara negra en dorso claro le podéis meter la misma moña le podéis meter pastel acá es un pastel cara negra en dorso claro le podéis meter pecho negro salón muy bonito el pájaro mejilla bruna en faeo la ambulación que tiene que ser muy bonita ya que estamos metiendo ahí una dominante con una recesiva más legal seso bueno legal seso no porque se supone que es en sí sí mejilla bruna es es por eso porque está en legal seso tiene ese día mejilla gris paeo y no no lo he visto tampoco pastel cara negra esto bonito la combinación era me gusta mucho lo que os digo que le podéis meter dorso claro y salgo a un pájaro que me gusta mucho y le metís pecho negro igual sale precioso gris más que de estos hay muchos porque veo grupos que salen más que es y de repente nos falta la lágrima o por una marca lágrima y el otro blanco lo mismo con la cola o tiene rancho de cebreado que se venitronó o lágrima como partías y es porque son píos porque se está mezclando más que con blanco y salen píos o enchilados o no sé pico amarillo y no ya digo que esto no lo he visto son combinaciones que se pueden hacer mejilla a ver una ahí no mejilla negra pico amarillo esta es una combinación muy bonita lo mismo dos recesivos buscar un pico amarillo un pico amarillo un pico amarillo meter varias tres mejillas negras por tres picos amarillos y sacáis todos portadores ahora mismo cogeis una pareja de mejilla negra por pico amarillo igual no siempre otra esa es la inversa como sea cruzáis sacáis todo ya habéis sacado un montón de pájaros de tres parejas tres grises portadores de mejilla negra portadores de pico amarillo el siguiente año solo es echar es casi noche y una pareja tú fíjate todos los que salen tenéis un montón de pollos que al siguiente año echáis los que queréis echar es que salen vamos tienen tres parejas salen más de a diez pájaros por pareja estamos hablando de treinta pájaros imaginaos treinta pájaros para echar diez parejas seis diez parejas todos grises portadores de mejilla negra y portadores de pico amarillo por otra gris portadores de mejilla negra por pico amarillo y ellos van a salir portadores no portadores y otros saldrán puros y lo mismo en vez de echar todo portador por portador también podéis echar traer otro pico amarillo y ya vais sacando un pico amarillo puro portador de mejilla negra porque también los pájaros en las mutaciones recesivas si encontráis un o a la visacada igual ya sea portador de pecho negro o portador de pecho naranja o portador de mejilla negra esa mutación dirías aunque su pareja reproductora por ejemplo este mejilla negra vamos a un gris portador de mejilla negra la echamos por un gris habrá hijos que arrastren esa mutación no van a ser puros porque sabéis que al final el otro el otro reproductor tiene que tener o portar esa mutación no sea recesiva pero puede heredar y que lo sea portador vale eso ya sería cuestión de algunos se notará otros es probarlo y pues de igual ya visten sacar portadores de mejilla negra y pico amarillo pues le metéis un mejilla negra a otros pollos y sacaré mejilla negra puro portador de pico amarillo y ya al final es ir haciendo un montón un montón de cruces y os salen ya digo es hacerlo lo más rápido posible porque al final si no es así te puedes tirar dos o tres años echando varias parejas pingüino pecho negro no he visto tampoco esta combinación paio pecho negro este sí que se ve pero ya digo la mayoría portan pecho naranja charcual animonado tampoco lo he visto mejilla negra y no no pingüino en charcual no lo he visto no sé tampoco cómo olvidaría gris mejilla negra mejilla bruna bueno esta sería mejilla bruna y mejilla negra bueno sale el color bruna es más bonita esta combinación en mejilla gris y en mejilla negra al final he estado metiendo aquí una mutación dominante por una recesiva topacia en mejilla negra que recesiva por cara negra o sea cara negra no perdón o sea cara negra no perdón recesiva por dominante mejilla bruna en moñudo una combinación muy bonita son dos dominantes para que veáis que dominante por dominante pues el en pingüino el en pingüino el mejilla negra el en pingüino el mejilla negra esto lo estoy viendo no me gusta mucho esta combinación la verdad porque al final la mejilla negra lo que interesa es que es intensa y el pastel lo que hace es diluir todo el conjunto de color del ave el en pingüino gris topacia o pecho negro no es que al final yo he puesto aquí ejemplos son imágenes pero se ven mejores los pájaros este tiene que ser muy bonito cara negra mejilla negra esto es lo que os hablé antes y al final le meten una dominante por nada recesiva pingüinos más que sal cual en topacio esto tiene que ser interesante bruno mejillas negras cuando empecé con el diamante mandarin la iba a haber hecho pero al final no no la hice no sé cómo saldría al final está metiendo un tono negro a al bruno sí que lo he visto sí que he visto bruno mejilla negra así vi ahora en directo llama la atención pero no ya digo que no me gusta el mejilla negra y me gusta más en en gris en más que en dorso claro con bruno no más que mejilla bruna igual igual una votación ilegal se es una dominante pastel pecho naranja creo que también lo he visto no bueno bruno cara negra se ven pocos diría que no he visto ninguno pero al final es lo que hace falta para para el tema del oran bruno pico amarillo bruno pico amarillo dorso claro mejilla negra pero los he tenido son muy bonitos ligado al sexo por recesivo más que pico amarillo ligado al sexo por recesivo charco al moñudo eso al final estaba metiendo al moñeque dominante a un charco al que mutación recesivo pecho naranja moñudo pastel mejilla bruna más que en cara negra bueno aquí hemos terminado y otra cosa que quiero hablar de esto el otro día bueno haré otro vídeo de dudas aunque respondí hablé ya con una persona que me preguntó no me acuerdo cuál era tendría que verlo en el teléfono que no está aquí bueno quería cruzar un no me acuerdo eran dos mutaciones recesivas diferentes y me dijo que si pasaba algo y no a ver ah era un vale ya se ya se quería sacar mejillas negras y también tenía masques y es que tenía a meter con pecho negro puede ser no acuerdo vale pues si te si hemos sacado era mejilla negra con más que pues ahí ya sabemos que va a salir no me acuerdo si era la hembra más que yo creo que era la hembra más que vale entonces era un gris mejilla negra por una hembra más que de ahí vamos a sacar tenéis que ver los vídeos anteriores porque si no al final os estoy hablando en chino pero ya sabéis que un gris vamos a empezar por la liga al seso va a salir todo gris y los machos portaran mas que más que supongo que era mas que ingles las hembras nada vale ya tenemos machos grises portar de mas que y hembras grises como metió mejilla negra todos los pájaros tanto los machos como hembras portan mejilla negra y tenía por ahí creo que era algo de pecho negro creo que sí y me dijo que si al echar igual le quería echar el pecho negro con una hembra gris y si va a sacar igual pues ya sabéis todo gris es portar de pecho negro y que pasaba si luego me cruzaban uno uno hijo de una paneja con otro o sea un gris portar de mas que portar de mejilla negra con un gris portar de pecho negro y si ahí de ahí ya salían pecho negro mejilla negra al ser recesivos como los dos portaban no no pueden portar o sea no pueden salir porque son mutaciones recesivas los dos son portadores sí pero para que salga tiene que ser la misma que tenga la misma mutación no porque tengamos en la misma pareja uno portador de mejilla negra de pecho negro ya salga mejilla negra de pecho negro no para eso tiene que ser uno uno es portador de mejilla negra el otro que menos que tiene que ser también o mejilla negra puro o portador de mejilla negra y el otro para sacar y para sacar pecho negro lo mismo aunque uno de ellos porte pecho negro si el otro no porta o no pecho negro de ahí tampoco va a salir pecho negro lo único que hacemos es arrastrar la mutación como os he dicho antes saldrán unos saldrán grises puros naturalmente en ese ejemplo da en verdad más que inglés algunas y otros saldrán por atrás de pecho negro otros saldrán por atrás de mejilla negra otros portarán pecho negro mejilla negra otros directamente no portarán nada al final eso ya sería probar vale pero no porque igual si es eso o sea mutación recesiva no porque los dos progenitores mutación recesiva sacar no tienen que ser iguales sino no sirven vale pues aquí termino con todos los vídeos de diamante mandarín espero que os sirva de ayuda bueno voy a hacer otro de unas dudas que me han consultado que los he respondido porque me hablaron por por el canal youtube en algún vídeo en comentarios en instagram que me pregunta mucha gente y también me han preguntado unos por whatsapp así que os pondré ya un vídeo de dudas y sobre cómo he ido respondiendo por si que os va a servir vale venga nos vemos el siguiente vídeo hasta luego